¿Cómo andas, querido? ¿Estás bien? ¿Bienes tú? Bien, por suerte bien en esta... ¿Cuántas veces? ¿Hace meses? Sí, que creo que por abril fue. Por abril sí, nos visitaste, estuvimos hablando de cosas muy interesantes. Sigo sin ver esos cambios, que igual sigo sosteniendo que los vas a hacer. ¿Míos? Sí, sí. ¿Qué hemos tenido? Son muy sutiles, pero... Bueno, por lo pronto tenemos media hora más. Bueno, va a seguir subiendo. ¿Sí? Sí, capaz que después se encadenan y... Ojo, mirá que yo tengo familia, tengo que ver a un nene. No, estoy viendo todas las dudas. Avísame con tiempo. Avísame con tiempo, le dejo una gigantografía. Y sí, claro. Pero, bueno, Luis, hay un tema con el... Va a caer la redundancia con el tema de Divo Armando Maradona. Sí, hace unos días empezó un periodista argentino a mandarme... Fue el mismo que me preguntaba por el Ara San Juan, cuando pasó lo del Ara San Juan. Lo de submarino. De submarino. A los tres días me manda un e-mail pidiendo mi información y le pedí unas fotografías. De algún tripulante, por lo menos, como para tratar de hacer un diagrama. ¿Qué es el diagrama? Lo que yo te hice a ti con el programa. Y ahí pude establecer que el submarino no lo iban a encontrar sano y que no había nadie con vida. Que había tenido dos explosiones. Hago un resumen de eso, porque ya hace tiempo que pasó. Y se dio. Apareció en esas características. Y hace pocos días me escribió... ¿El mismo periodista? El mismo periodista por el tema de Divo Armando Maradona. Ya me había escrito... ¿Cuál era la curiosidad que tenía? No, y él porque como se había dado el Odear a San Juan, de ahí es que le quedó el preguntarme de nuevo. La verdad que yo no sigo las noticias como el resto de la gente. Y le dije, mandame unas fotos y veo, porque no sé nada en lo que está, qué pasó. Y anteriormente a mandarme de Diego, el año pasado, me mandó, que después lo hablamos en otra, la foto del actor que fue el que hizo del zorro. Sí. Porque murió en circunstancias dudosas. Y nunca se supo. ¿Qué se me mandó? ¿Estás hablando del zorro? ¿Del zorro? ¿Del zorro? Sí, sí, sí. Que veíamos en Jangan. Sí, sí. Que incluso murió en la Argentina, vivió en la Argentina. ¿Y murió? Murió, está catalogado como muerte dudosa. Y entonces, íntimo amigo de Lupi, y bueno, estuvieron hablando del trabajo que yo había hecho con el Ara San Juan, y me mandan la foto, y trabajé sobre eso, e incluso quedaron en hablar con familiares que viven en Estados Unidos para ver si podíamos avanzar un poquito más. Eso quedó en suspenso, y ahora pasó lo de Diego Armando Maradona. Y vos, con lo de Diego, ¿tenía alguna pregunta puntual? ¿O simplemente te mandó un material para ver qué veías? Él me dijo qué veía, a cómo iba a terminar, si las hijas iban a poder recuperar la marca, si estaba todo muy dudoso en cuanto al entorno como se había dado. Y yo le, cuando le armé el diagrama, que es este, el diagrama de Diego Armando Maradona, ¿descubriste? No te quiero espoliar nada, ni quiero que me adelantes nada, pero, contestame si o no, ¿descubriste algo nuevo? Digamos, algo que alguien de repente pueda suponer, pero... ¿Referente a lo actual o en su vida? ¿A las dos cosas? Bueno, a lo actual, este diagrama, vamos a mostrarlo, porque si no, no van a entender. Este diagrama marcaría lo mismo que yo te hice a ti. Sí. Y ahí hay años y fechas de cumpleaños que son relevantes para la persona. Entonces, a los 14 años, él empieza a tener una subida, que es cuando empieza el nombre de Diego Armando Maradona. Pero acá, él empieza a tener una subida, a los 14 años. Después de esa subida, se traslada a los 32 años. Pero, pará. Sí. ¿Qué significa? Subida quiere decir que va a lograr muchísimo esa persona. En el camino se va a despegar. A los 14 empezó a despegar. Sí, capaz que fue antes. Sí, sí. Para mí, acá marcaría a los 14. A los 32 le vuelve a salir otra subida más. Pero después, a los 41 años, empieza una bajada, que es el inverso de los 14 años que tengo acá. Total, sí. Total, 14. Empieza la bajada a los 41 y después a los 53 años. Yo diría que a los 53 años, él empieza como un avión en picada. Y él falleció un día 25. ¿De noviembre? Sí, el 25. Correcto. Él, en la D, en la D donde empieza Diego Armando Madarona, él tiene un 23, que yo para mí, no lo sé, le mandé preguntar al periodista si podía averiguar, si el día 23, él ya no había tenido alguna especie de colapso o situación que le hubiera llevado a que dos días después muriera. Después, por ejemplo, en el punto donde termina Diego y empieza Armando, acá salen las hijas, donde recuperarían la marca de él, que hoy está en cuestionamiento porque la tiene el abogado que era de él. Y todo empezó porque cuando hice el diagrama, lo que le mandé al periodista, incluso hay audios por WhatsApp que nos hemos ido enviando y que yo, a medida que me mandaban las fotos, yo le iba contestando, habrían tres personas que estarían implicadas en como una mala asistencia y un mal asesoramiento para Diego Armando Maradona. Eso podría ser Luque, perdón, Cosachov y Morla. Pueden ser los tres que están ahora implicados, Morla, Cosachov y Luque. Estas tres personas que están ahora... Esto, cuando lo hice, lo saqué y lo fui transcribiendo en todo este trabajo. Para mandárselo al periodista. Para mandárselo. Donde no es así de simple, te lleva horas, te puede llevar dos horas como mínimo. Hay casos que a veces me puede llevar un poquito más de tiempo. Y uno dice, bueno, ¿y en qué sirve todo esto? Bueno, también hay... ¿En qué sirve más que... ¿En qué sirve es cómo se puede utilizar esa información? Bueno, yo creo que acá es por la curiosidad periodística, más que nada. Porque ni siquiera me está consultando nadie de la familia. O algún amigo directo. Entonces, creo que es como el desenlace, el que viene después o lo que va a suceder.